Internacionales para el punto crítico, Laura Brugés. Continuando con los temas internacionales, esta tarde aquí en el punto crítico, nos acompaña vía telefónica el doctor en ciencias políticas y sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. En esta tarde le damos la más cordial bienvenida vía telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimo gusto en saludar. Doctor, bueno, pues ahora en esta ocasión lo estamos llamando para que nos platique acerca del Tratado de Libre Comercio, que bueno, pues según lo que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha incrementado en un 300% el comercio interregional. Bueno, ha habido, detonó inversiones, generó millones de empleos. Trump dice que de ganar renovará o eliminará totalmente el acuerdo. ¿Usted qué nos dice al respecto de todos tus comentarios que, bueno, pues necesitamos de su análisis, de su comentario? Un acuerdo de libre comercio entre tres países o más establece las condiciones preferenciales de eliminación de impuestos a la importación de diversos bienes. Pueden ser materias primas, bienes intermedios o bienes finales. Esos acuerdos no son un acta matrimonial, es decir, no es para toda la vida hasta que la muerte nos separe. Es un acuerdo que lleva superior a la duración, como fue el caso del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá. Ya tiene 22 años y en esos 22 años ha habido periodos justamente de eliminación de esos impuestos a la importación para favorecer una región más competitiva en términos de costos, sin impuestos, en términos de bienestar para la población, porque tener acceso a bienes como hoy, por ejemplo, en México los tenemos simplemente al pararnos a entre un anaquel y tener sin mirar la procedencia de un bien a disposición de este a precios en los cuales ya no se pagan impuestos, sobre todo si son provenientes de Estados Unidos y de Canadá. Además, un acuerdo de libre comercio establece el fomentar las llamadas reglas de origen, es decir, promover los componentes de insumos de los bienes que se han producido en esa área, mientras que a los productos provenientes de cualquier otra parte de los países no miembros se le siguen aplicando reglas trancelarias como son los impuestos o permisos previos. Entonces México, tanto como en Estados Unidos y como con Canadá, ha perdido y han ganado con el acuerdo, así hay que decirlo. Mientras se dice, por ejemplo, que en Estados Unidos ha habido mucha pérdida de empleos porque se trasladaron a México por los bajos costos, pues igual en México lo que ha habido en todos estos 22 años, ha cerrado algún número importante de empresas, otras se han movido a otras latitudes, como por ejemplo es Asia, es entrada al mundo de la globalización como tal. México, cuando entra al acuerdo de libre comercio, fue un novato, no tenía experiencia en acuerdos de libre comercio. México, ahora es de los países campeones en el mundo en esta materia porque es el segundo país que más acuerdos de libre comercio tiene con el mundo, con Europa, con Asia, con países de Sudamérica, de Centroamérica. ¿Es entonces factible renegociar un acuerdo? Sí, porque repito, si bien es cierto que está regido en materia de derecho internacional por muy diversas reglas, no se puede tampoco de la noche a la mañana dar para atrás con un acuerdo de ese tipo. Para eso existen las cámaras altas, o llamadas cámaras de senadores, que son las que tienen que votar por mayoría si se abandona un acuerdo de ese tipo. No es decisión nada más del Poder Ejecutivo. Así que lo que hemos venido escuchando tanto del señor Donald Trump en el caso de Estados Unidos o de la señora Ruiz Macías en el caso de México, de que pues negocié. Ahora, nos gustaría preguntarle, doctor. Los han ganado. Correcto, es que ya no escuchamos la parte final de lo que usted nos estaba comentando, se cortó un poco, si nos gusta repetir nada más, por favor. Ah, bueno, sí decía yo que simplemente el Poder Ejecutivo en este caso presentado por la señora Ruiz Macías, pues lo que sí puede decir es que si las partes firmantes de un acuerdo quieren revisar algunas de las condiciones que fueron firmadas, acordadas, claro que se pueden. De hecho, los acuerdos de libre comercio no son letra escrita y para toda la vida. Tienen que estar en continua revisión justamente para hacer las condiciones más equitativas. Doctor, ¿cuánto tiempo lleva este tratado de libre comercio? Usted nos decía que 22 años. 22 años en el caso de México, inició en 1994, ya tiene 22 años y estos 22 años le han dado la experiencia a México suficiente como para poder hoy firmar acuerdos como el TPP o firmar otro tipo de acuerdos como es el de Asia Pacífico, etcétera. Pero sí hemos tenido, obviamente, pérdidas y beneficios de este tipo de acuerdos. Ahora, ¿este tratado está por terminar, está por caducar o para nada? No, 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 de ninguna manera. ¿En cualquier momento se puede rescindir de este...? Son acuerdos por tiempo indefinido. Ajá. El tiempo indefinido puede, pues, citarse por concluir con que una de las partes diga yo ya no quiero pertenecer a este acuerdo a partir del año que viene. Siempre y cuando se cumpla con las reglas legales, repito, como son que la Cámara de Senadores diga sí, nos salimos. Y además hay un tiempo para poder salirse y restablecer las condiciones antes del tratado. Tal y como, por ejemplo, ahorita hemos escuchado que va a ocurrir con la decisión de Gran Bretaña de salirse de la Unión Europea. Hay un periodo en el cual se revisan las condiciones de salir. Correcto. Ahora, el candidato republicano Donald Trump aseguró que el TLC es el peor acuerdo que ha realizado Estados Unidos y afirmó que si llegan a la presidencia de su país, ¿cambiará los términos del tratado o de plano lo va a desaparecer? Doctor, ¿usted qué dice al respecto? Nada más que, como resta un dicho mexicano, de lengua me como un taco, ¿ah? Porque ese tipo de declaraciones lo que hacen es enamorar a un electorado, que habrán de disculpar, ignorante. Ignorante de cuáles son los procedimientos legales. Donald Trump eventualmente, como poder ejecutivo, podrá proponer que se salgan los Estados Unidos de acuerdo y de cualquier otro, pero será la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, la que ratifique o niegue esa salida, porque así es el derecho internacional. A menos que el señor Donald Trump pues vaya a tener control totalitario al estilo de Hugo Chávez, ¿no? Correcto. Bien, pues tenemos, y así como usted lo estaba comentando, doctor Raimundo Tenorio, así como ha tenido ganancias en México, también ha tenido algunas pérdidas. En el caso de Canadá, de Estados Unidos, también ha tenido, obviamente, sus propios beneficios, ¿no? Claro, y además, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ha ganado mucho con los bajos costos a los cuales se producen muchos de los bienes que hoy se consumen en Estados Unidos. De ahí que las barbaridades que este señor declara no sean más que mentiras podridas. ¿Por qué razón? Porque lo peor que le pudiera ocurrir a los Estados Unidos es de que expulsaron a México del Acuerdo de Libre Comercio o Estados Unidos decidiera salirse. Y como usted tiene que seguir comprando baterías primas o bienes intermedios desde México, entonces... Ajá, se nos va. Se nos va un poquito. Doctor, lo escuchamos. Se nos fue, se nos fue la señal. Híjole, tan interesante que está este tema. Se nos va. De repente, pues ya estamos prácticamente en la recta final de esta entrevista que le estamos haciendo al doctor en Ciencias Políticas Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar. Y bueno, pues vamos a ver si en breve tomamos o retomamos la llamada con mucho agrado para saber cómo, cómo sigue la situación, ¿no? Acerca de este asunto, ya escuchó usted. Interesante, importante, pues estar bien informado, ¿no? Porque generalmente aquí también, obviamente, en México no suele suceder mucho. Los candidatos dicen muchísimas cosas donde a lo mejor dicen, uy, qué padre, suena bien, suena rico. Y de repente, adiós. Resulta que únicamente trataban de ganar nuestro voto. Sí, doctor, nos quedamos en esta situación que usted nos estaba diciendo, de que nada más Donald Trump está hablando por hablar, ¿no? No solamente por hablar. Ah, está abusando de la inteligencia de los ciudadanos, ¿eh? Está ofendiendo la inteligencia de los ciudadanos. Pareciera ser que se dirige a un electorado de ignorancia, ¿eh? De veras, o sea, este, enamora este tipo de discurso porque eso quiere decir que el electorado que le vitorea este tipo de declaraciones es porque no tiene la mesa. No, ya se nos volvió a cortar la llamada. Qué lástima, qué lástima que se... No hay idea de lo que ocurre con sus leyes. Es que tenemos en otra línea, parece que se cortó la llamada. Ah, bien. Ahí lo escuchamos a usted, perfecto. Sí. Solamente que por otra línea se nos cortó la llamada. Bueno, pues ya prácticamente, prácticamente nada más para, como siempre, agradecerle su disposición al doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, experto, como usted ya lo escuchó, y además siempre lo disuelve, lo dice de una manera rica, de una manera entendible, sobre todo en temas económicos y financieros. Así es que, bueno, pues ahí tenemos su punto de vista y por esta ocasión, pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Síganos en arroba el punto crítico. Esta entrevista la puede ver en www.elpuntocritico.com. Sigue escuchando...